Música Amigos de Paraguanga, iniciemos el bloque favorito de toda la gente luchadora y soñadora del Valle del Mantaro Conozcamos historias de emprendedores con espíritu guerrero, iniciemos Catherine Poe se lidera el emprendimiento denominado Pacacuna Que nació hace dos años, inspirada en la profesión de nuestra emprendedora, que es la psicología infantil Y tras muchos años de experiencia trabajando con niños, decidió crear con sus propias manos artefactos lúdicos Bajo la denominación de juguetería natural, inspirada en metodologías activas de educación que aporten aprendizaje a los más pequeños Catherine, bienvenida a Paraguanga Hola Jeff, muchas gracias ¿En qué consiste tu emprendimiento? Bueno, nosotros somos Pacacuna, arte y juguetería natural y desarrollamos todo lo que es materiales didácticos Hechos en madera natural y pintados con tintes vegetales y aceites de Honholi Todo esto está inspirado en metodologías activas de educación ¿Cómo te afectó la pandemia? Pues te cuento que nosotros ya llevamos aproximadamente dos años, ¿no? Realizando todos estos trabajos y pues ya estábamos con este proyecto de tener una tienda física Sin embargo, pues cuando empezó la pandemia, pues todo esto se tuvo que cancelar, ¿no? Sin embargo, ahora pues nos estamos reinventando de otras formas ¿Y cómo te vienes reinventando? Pues ya que no contamos por el momento con una tienda física, pues realizamos ventas en línea Te cuento que hasta ahora pues nos ha ido muy bien, estamos vendiendo no solo en Huancayo, sino que también nuestros productos han llegado hasta Trujillo Han llegado a la selva, han llegado hasta Arequipa y pronto ya estamos haciendo también exportación Y antes de continuar, te quiero comentar que en algunas películas podemos encontrar la inspiración necesaria para emprender Al conocer la vida de gente luchadora que tuvo éxito con su iniciativa La primera película es Walt el Soñador Este film relata la historia del célebre Walt Disney Antes de que surgiera su personaje icónico, Mickey Mouse En la película se muestra cómo Disney tuvo que afrontar serias dificultades para lograr su sueño en el mundo de la animación La segunda película, Red Social, nos muestra la historia de Mark Zuckerberg Y cómo creó Facebook en su etapa universitaria También nos muestra cómo tuvo que defender su iniciativa ante las adversidades Aquí aprenderás cómo se desarrolla una idea de negocio Y ahora te quiero recomendar una última película llamada Joy Esta película narra la historia de Joy Mangano Una joven mujer con tres hijos que decide que no va a ser una simple trabajadora durante toda su vida Así que esta emprendedora inventa el trapeador, increíble Ahora conozcamos a una chica igual, de aguerrida Astrid Cayupe encarna nuestra última historia Ella optó, tras mucho tiempo de análisis, elegir el rubro de la venta de prendas de vestir para damas Entonces invirtió el dinero que venía ahorrando por mucho tiempo, fruto de su trabajo arduo El sueño era uno solo, salir adelante y tener éxito con su emprendimiento Al que llamó Nefertiti Boutique Astrid, bienvenida para la banca Hola, ¿qué tal Jeff? Muy bien, encantada de poder estar en este hermoso programa y hacer conocer mi marca Astrid, ¿cómo le afectó la pandemia a tu emprendimiento? Realmente la pandemia nos ha afectado a todos En caso mío, hemos tenido que cerrar lo que es la tienda Por ello, por el alejamiento Que nosotros cada uno hemos tenido que estarnos cuidando Y por ello, nuestra tienda ha sido afectada y cerrada No hemos tenido atención, por ende no habían ventas De lo que sí podemos estar seguros es de que En un momento, es un momento histórico, ¿no? Que es nuestra labor asumir una responsabilidad Que hasta el momento consiste en mantenerse en aislamiento Y seguros Es un periodo de reflexión Pero también es un tiempo para reorientar nuestras metas Y nuestros proyectos, ¿no? ¿Y cómo te reinventaste? Por ello es lo que opté en generar ventas vía online Lo que son por el Facebook Por el... Lo que son, perdón, Instagram Creando mi propia página de la marca, ¿no? Y así tener ventas sin necesidad de tener una tienda física ¿Y qué te motiva a nunca rendirte? Realmente tengo un motivo súper poderoso Para no rendirme en el camino de la vida Y ese motivo es mi hijo, llamado Jacob Y amigos emprendedores, empecemos exitosamente Ese 2021 es momento de demostrar al mundo Todos tus productos y servicios para que generes mayores ventas y rentabilidad Una estrategia súper efectiva es anunciar en televisión Y qué mejor que en el canal líder a nivel nacional La América Televisión Donde diariamente millones de personas Consumen la programación de alta calidad que ofrecemos Nosotros los emprendedores saldremos adelante Y tú, amigo emprendedor ¿Te unas a nuestra lucha? Todos estamos juntos en el firme objetivo de ganarle a la crisis Demostremos nuestro espíritu guerrero Nos vemos en nuestra próxima parada